hola a todos y bienvenidos soy canal1896 y en el día de hoy os traigo el séptimo episodio de la campaña personalizada de artas con los muertos vivientes un saludo a todos los suscriptores y como podéis ver en el título de esta pantalla aparece el personaje mítico del cual tiene nombre esta campaña porque una expedición dios mío harta te hace barba joder ahora es rey harta no vaya está más cheto ojo han encontrado a tedenas apartate todavía tiene ese carácter no han encontrado el cuerpo de user pero si el de tedenas perdonadme por no hay mi hijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al ataque! No es la Cruzada Escarlata, me equivoqué. Ni todo el rato he visto la Cruzada Escarlata. Pensaba que era la Cruzada Escarlata, la verdad. Son las fuerzas de Stormgate. Ah, todavía tenemos estas habilidades. Pero se nos cambió. Ah no, no se nos cambió y se nos añadió. Lauda vampírica. Que no podemos mejorarla. Ay, con Bacardi no puedo usar la tecla A para ordenarle el ataque a discreción. Porque la A es esto, la oscuda. Va a ser la conversión oscuda. Zombies aquí. Necrófagos, grandes necrófagos. Bien. Necesitamos... Construir esto. Oh, nuevos asentamientos. Vamos a ir a dirigir edificios. Interesante. Interesante. Solo deseo servir. Vale. Entonces vamos a construir... Las catacumbas. Así se hará. ¿Qué ordenáis, señor? Para las unidades y... Un... Un... Una qué? Ah, unas torras. No sé qué coño es. No sé si ser fiel a una casita o algo. No sé si ser fiel a una casita o algo. Vale. Estos son nuestros magos. Clarabondos. Preanima a un gran zombie de un cuerpo. Le anima a dos unidades en un área, durante 120 segundos. Tiene la fluencia, ¿esto que es? Aflija a un enemigo, con una infección. Si se muere el CD, se convierte en un zombi. Lanza contra un adjetivo un matraz de ácido que se rompe... La invocación se ha completado. Solo se va a servir. El asedio está sellado. Esto debería ser puro. Mi vista es tuya. La invocación se ha completado. A ver, esto es el asedio de Stormgrade. Stormgrade fue una fortaleza perfecta para... Sería una fortaleza perfecta para nuestro ejército de zombis. Asegúrate de limpiar toda fuerza de la ciudad antes de destruir su catedral. Tengo que destruir el sindicado, que es el naranja. Y el modado es... Ulderfiskle, es un clan. Y después te van a decir secundaria de la expansión de recursos. Antes de continuar con nuestras fuerzas a Stormgrade, debemos incrementar nuestros ingresos. Aquí hay otra mina. Según me estás mostrando eso. ¿Tú te puedes ayudar? ¿No? Son como los orcos. Tenemos a un grande necrófago. Espera. Solo deseo servir. Estos no pueden talar, ¿no? No, no pueden talar. Madre mía. Ufff. Pero son más fuertes que los goles normales. Normal, ¿no? No hay infección. Ahora que los pierdo. No hay infección de la zona. No hay infección de la zona completa. ¿Qué ordenáis, señor? Así se hará. Luego esto... Se convierte en un aserrador que nos da mejoras también. Vale, vale. Esto es de la reliquia para los edures. Vamos a esperar que esto se mejore. ¿Qué hay ahora? ¿Habéis hecho algo en eso? Todavía tenemos esto. Bien, me gusta. De acuerdo. Ese era mi plan. Muy bien. Pues estamos asillando Stormgraves. Entonces... No es la Cruzada Escarlata. Yo peñado en que da la Cruzada Escarlata. Cosas mías. Cosas mías. Vamos a explotar. Ay, no puedes atacar automáticamente. Mira, nos da otro por si acaso. Por si hay un fallo. ¿Habías pensado en eso? Y con Margani, joder. ¿Cómo he estado yo hoy? Muy bien. ¿Lo puedo pasar? ¿Ese era mi plan? ¿Destruye esto? Muy bien. ¿A dónde me lleva de esto? La invocación se ha completado. De acuerdo. Me lleva cerca de la mina, tal vez. Muy bien. ¿Habías pensado en mi vida por Nerf? Sí, señor. Venga. Pronto tendré que cazar. Muy bien. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Ese era mi plan. ¿Estabes? ¿Qué? ¿Mortal? ¿Cómo estoy? ¿Google? ¿Sabes? ¿Bandido? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Mortal? Ahí está la otra mina. Bueno, yo supongo que los bandidos al ver que los muertos vivientes vienen y no van a tener piedad con ningún ser vivo, pues mira, nos alivamos con las fuerzas de Stormgrade y a ver qué pasa. Está esta mina de otro día. Lo puedo limpiar yo mismo sin problema, creo yo. Venga, hasta acá. Ese era mi plan. Muy bien. Un saludo. Ahora sí me gusta. Ya que conseguimos otro, vamos a la manía de los sigudas. Construí otra aquí. Ya hemos conseguido la misión segunda de la segunda mina. Y vamos a construir esto aquí. Los zombies creo que no me cuestan manutención. Ya tenemos la mina despejada. Ya podemos venir aquí a cogerla cuando queramos. No quiero venir porque acaso me hacen ataque periódico. No tanques tú. No tanques tú. Sindicato de bandidos. Sindicato de bandidos. Sindicato de fudecido. Yza. Riyaki. Para lo que tenemos aquí esta. Ya está. No puedo mejorar nada más ¿no? A ver si puedo subir el nivel. A ver si puedo subir el nivel. Venga, tala. Ahora construimos más de estos. Incrementa el daño del ejército de los zombies en un 25%. La velocidad de ataque y su velocidad de movimiento. Los condenados están listos. La educación se ha completado. O creo yo que son arqueos. Vale, vale. Una zarpa nueve. Supongo que esto no hace falta, así que ya vamos a nuestra ola. Con aquí para la mina vamos a ver que hay por aquí abajo. No interesa. Los condenados están listos. Estas son las mejores. Todas. Y cinco aquí. Necesitamos otras casas más. Vais a destruirme este. Aquí. Aquí. Vamos allá. Vamos allá Marganys. A sedia Stormcraze. Muy bien. De acuerdo. Ese era mi plan. Muy bien. Habías pensado en eso. Muy bien. Qué bonito bosque. Ese era mi plan. No hay nada. A ver dónde nos lleva esta carretera. ¿Qué ordenáis señor? Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. Pronto. Pronto tendré que cazar. A ver, sigamos, sigamos. ¿Habías pensado en eso? Muy bien. ¿Dónde nos lleva la carretera? Saludos. A ver, sal. Sal, hijo mío. Ese era mi plan. ¿Habías pensado en eso? Ese era mi plan. Vale señor, el terror que te has hecho. Me habías pensado en solo deseo servir. Sí, señor. La invocación es cerca. Mi vida por nerf. Vamos a usar esto. Vamos a hacer unas cuartas aquí. Así se hará. Mi destino está sellado. Pronto tendré que cazar. ¿Qué? ¿Mortal? De acuerdo. Ah, que solo es una torre sin más. Pues mata a él, tío. Solo puedo mejorar estos. Vale, veamos que son estos. La invocación se ha completado. Vale, vamos a darle a una torre de infección o una torre de plaga. ¿Qué hay ahora? Ese era mi plan. Sigamos. Sigamos. Sigamos explotando. Muy bien. La invocación se ha completado. ¿Habías pensado en eso? Muy bien. Ahí vemos muchas cosas. Esta es la entrada, creo yo. Ese era mi plan. Sí, la entrada a la zona en la que hemos visto la cinemática. Vamos para atrás. ¿Habías pensado en eso? ¿Qué ordenáis, señor? Son arqueados. Muy bien. Sí, señor reivocación. Mortal. Esa era mi plan. Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Déjame ver qué hay aquí. Habías pensado en esto. Bien, 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 pero esto me joda esto, no hay nada, ahí va Sofía, sigamos, sigamos adelante, a ver si esto se me joda, a ver mi ejército de zombis porfa, colgo que se por aquí, ustedes los que sobran por aquí, vamos a decir que se puede ir para tanquear, ustedes aquí, estos aquí, para que vigilen, el camino se divide en dos, veamos que hay aquí abajo, habías pensado en esa, nada, es una carretera, uff, entonces esto también es otra carretera, no, no hay nada, solo tenemos que entrar por aquí, pues me voy por aquí, a ver que hay, ya que lo he abierto, mejor vete por aquí, por esta zona también, vamos a explotar todo lo que podamos, vale, ya se construyó eso, pues quiero que me construyas una torre magos, así se hará, que bonito, mi vista es tuya, mi vista es tuya, solo deseo ser vivo, a ver, más casitas porfa, si señor, me inclino ante tu voluntad, más casitas, venga, venga, vamos a mejorar, vamos a mejorar todo, vamos a mejorar esto a nivel máximo, Plagetodium, esto te plaga, tenemos que ir por aquí, limpiaremos los goblins porque a lo mejor no te dan cosas, no se regeneran las unidades tocadas, pronto tendré que acabar, la invocación se ha completado, solo deseo servir, la invocación se ha completado, la invocación se ha completado, hay que ir por aquí, ¿habías pensado en eso? muy bien, pienso que aquí está lloviendo, jaja, esto está lloviendo, de acuerdo, esto son las mudallas, muy bien, de acuerdo, ¿hay nada aquí? curioso, nada más que hay aquí, a lo mejor es una villa que puedo infectar, vamos a construir esto para ver si me vendrán cosas nuevas, mi destino está sellado, algunos de estos dedos es nuevos, solo deseo servir, vale, le podemos mejorar el daño, ¿qué hay ahora? ¿qué? ¿mortal? vamos, 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 sigamos investigando, saludos, te acuerdo, vamos, ese era mi plan, hay un héroe, van a dar el curandero, te acuerdo, ah, que no hay nada, solo está él, muy bien, pues vamos a limpiarle, ese era mi plan, habías pensado en eso, te acuerdo, si, tú metías eso, yo te tiro esto, cabrón, como todos los padrines, tía, pompa, al minuto 1, la actualización es finalizada, pronto tendremos que financiar con retasar, pompa nivel 3, perdición, saludos, que va a estar manada en eso, pronto tendré que cazar, saludos, que hay ahora, en cuanto se le vaya esa mierda, el disipa, el disia, dale a él, a ver si lo matamos, me lo matará, de aquí, escudo de corrupción, muy bien, corre, corre, ven aquí, coge este escudo, que te puede venir bien, añade modificación de daño de fuego de 10 al ataque de dedos que la lleva, los ataques de dedos también propagan el daño, y tiene 20% de probabilidad de causar dos veces el daño normal, uff, vaya escudito, que no sirve para proteger, pero para atacar, vamos, una maravilla, una maravilla, que tenemos para hacer esto, bien, vamos a hacer esto, con gusto, audio de infestación, da a todas las unidades amigas cercanas, puerto billete, unificación para generar sus puntos de impacto, esto, esto, a ver, coge el escudo, es una maravilla el escudo, vamos, que es de aquí al lado, y esto ya es el aura de infestación, a ver, que es esto, plaga de muertos vivientes, con Malganis, con la ayuda de Malganis, la plaga he descubierto nueva, nueva pariente, le da a los zombies, siente salud, y permite la producción de coles de carne, estos coles de carne, y se derramará mi sangre, vamos a, construir, más de esto, por aquí, una fila, luego, que más, las torres, los arcos, las flechas, de plaga, permite a los, grandes necrófamos, y zombies de plaga, y zombies de plaga, la posibilidad de que, ah es veneno, les da veneno a los, a estos, a estos creo, y a estos, a estos si, estas las dominaciones, y los golen de carne, y los golen de carne, ufff, le estoy pidiendo besita, a ver, Malganis dijo al principio, debemos tener más de una mina de oro, para el asedio de Stormgraves, Stormgraves, es nuestra nueva fortaleza, y vamos a ello, ahora con el escudo vuelve aquí, y vamos a ver, no, no, vete a por los, a por estos golen, pues vamos a, investigar todo esto, vale, vamos a hacer estos cañones, ufff, y les puede matar, a pie de tu vecita, y pie resistente, hasta esos críticos, ah que también, le quita 5 de armadura, o la, o esto, está equivocado, creo que esto está equivocado, la investigación se ha completado, ah, no, da crítico también, Moida, Moida antes, me lo fui a Malgani, a Malgani, madre mía, ufff, ufff, madre mía, casi, casi, me sucede una tragedia, casi me sucede una tragedia, ufff, me voy a quitar las botas, porque, este me da, usando el yermo, y me da lo mismo, y me da más, más cosas, este para acá anda, mi mía, como se mueve, que guapo, ya hemos investigado eso, y vamos a investigar esto, también, rápida media, rápida media, rápida media, mi vista es tuya, un poco más, y me lo mata, jajaja, la invocación se ha completado, mi vida por Nerthul, entonces ni abren la boca, un poquito, que ordenáis, investigación finalizada, que ordenáis, investigación finalizada, que ordenáis, investigación finalizada, que ordenáis, señor, investigación finalizada, ¡ojo! Las unidades que mata se convierten en un sombrí de plaga. Ah, es a estas a los que se refiere. Qué guapo entonces. Mira, un montón de estos. Me inclino ante tu voluntad. Bien, ahora Thala. Thala para mí. Mi vida por Nerf. Se me jodan todo esto, los Marx... Los Marx... Mal. Los Marx se van mejor dicho. ¿Mortal? De acuerdo. Ve para allá. Ve para allá ya. Venga. Los combinados están listos. Investigación finalizada. Quisiera hacer un golem, pero creo que son dos seis. Así de comida. ¿Qué hay ahora? Comer bastante. Bastante espacio. No me ganen, es que me descanso. Ese era mi plan. Si me caso yo se descansa la gente. Venga. Corre. Muy bien. Saludos. ¿Qué hay ahora? Pronto tendré que cazar. Venga. Pronto tendré que cazar. Y nos largamos porque la pompa duda bastante. ¿Qué hay ahora? Habías pensado en eso. Te acuerdo. Muy bien. Vete, vete, vete. Vete, vete. Tranquilito. No se va a pasarse nada. Puedo mejorarlos más bien. Son buenos. No se me jodan. Te va a quedar un poco de copa. Venga, oda, oda, oda. Mátenlo. ¿Qué hay ahora? Mátenlo. ¿Qué? ¿Mortal? ¿Habías pensado en eso? No, tío. Tiene de nuevo a la pompa. Para atrás, para atrás. Muy bien. Pronto tendré que cazar. A un golpe se va. Me toque sin pompa ya me da jodido. ¿Qué ordenáis, señor? Te vas a cagar. Me inclino ante tu voluntad. No vas a esperar. No vas a esperar. ¿Qué ordenáis, señor? Saludos. Investigación finalizada. ¿Qué ordenáis? Te va a acabar la pompa. Se van a acabar la pompa desgaseado. Estoy hambriento. De acuerdo. Toma este. Toma crítico. Toma crítico. Toma crítico. Pa! En la boca. Aumenta el índice de velocidad. Ah, una mierda de objetos. Pues nada, lo único que nos queda es entrar aquí. Que vamos a ello. No me atacan periódicamente, que es raro. Son muy lentos estos. Y se derramará mi sangre. Me inclino ante tu voluntad. Muy bien. Mi vista es tuya. Muy bien. Que desea la sombra. Que odisea que no me interesa. Que odisea que no me interesa. Esto sí. Ah, no, vamos a ver. Mi vista es tuya. Vayan con Mal'ganis y usted también. Mi vida por Ner'zhul. Siete también. Usted también. Venga. Es ese espacio para construir los goles. De carne. Todos sigan a Mal'ganis. ¿Qué ordenáis, señor? No sabes que efectivo es este ejército. Hay que también un carro. Que vaya también el carro. Los zombies se quedan defendiendo. Que calor. De sedia. Hace mucho calor. ¿Qué hay ahora? De acuerdo. Los bandidos. Que demonios. Son los muertos vivientes. Ah, estos son los... Estos son las plagas de zombies y de plaga. ¿que... mortal? Pronto tendré que cazar. Vamos a ver qué pasa. Ese era mi plan. Ah, estos son los otros. Están matando entre ellos, interesante. ¿Habías pensado en eso? Joder, qué molestos sois. Están matando entre ellos. Eso sí que no me lo esperaba. No te sirve de cazar. ¿Habías pensado en eso? Muere. Y esto es un gran zombi. ¿Qué? ¿Mortal? Pronto tendré que cazar. De acuerdo. ¿Todo y esto? ¿Qué hay ahora? ¿Dónde hice derramar esa mortal? ¿Habías pensado en eso? Ese era mi plan. Vamos a ellos. No hay nada. No hay nada. A todos, cada uno de ellos. Vaya, estos zombies para acá. No hay nada. Hombre, también hay colgados. Jajaja. Pobrecillos. Son bandidos, a fin de cuentas. Están matando entre las muertas. Nosotros estamos en medio de la pelea. Jajaja. Ahora nos ha estupado la conversión. La muerte ruge. Ahí está. Aquí viene. Destruya las casas. No dejéis nada. Que venga para acá y ya está. ¿Qué? ¿Mortal? Muy bien. Mi vida por Nerthul. Pronto tendré que cazar. Este zombi que se me dejó de aquí. ¿A qué ocurre? Una casa fuerte. Otra otra casa fuerte. Y esta machecita también. Pronto tendré que cazar. De acuerdo. Los muertos esperan impacientes. ¿Qué hay ahora? Habías pensado en eso. De acuerdo. Están atacando a nuestras fuerzas. Me inclino ante tu voluntad. Vale. Esta es la base del sindicato de los bandidos. Y por aquí está la base a los ogros. Base de los ogros. ¿Qué hay ahora? Y tenemos que destruir los dos para tomar este lugar. ¿Qué? ¿Mortal? Ah, entonces deje que reconstruya de nuevo la historia. Entonces si son bandidos y son ogros y están dentro de la fortaleza significa que no son defensores de... ...de ácido, sino que son unos capullos que están aprovechando que esta fortaleza fue... ...está deshabitada. Y los soldados son los únicos que quedaron por aquí porque estaban vigilando. Muy bien. Claro, están los bandidos peleando entre los ogros para ver quién es el que tiene el control de la fortaleza. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Claro está, estamos nosotros aquí para decirles que no. Que esto nos lo quedamos nosotros. ¿Qué? ¿Mortal? Eh, zombie, zombie. Venga, venga. Y más bandidos. ¿Qué quieres hacer estas gente ruidas? Es un gran aborte. Ah, nunca. No, venga. Ah, sí. Peques. País, país. Que, mortal? Aquí no hay nada, es un barrio, ¿no? Un barrio. ¿Habías pensado en eso? Saludos. Ese era mi plan. ¿Qué hay ahora? ¿Habías pensado en eso? Muy bien. Tiene brujos oscuros con ellos. Pues eso es por aquí. ¡El carro también! Deja que se peleen entre ellos. Nosotros vamos aquí, limpiendo el lugar. Venga, vamos a ellos. Están mejoradas al máximo, así que no hay problema. Esto es cuestión de zombies. ¿Qué hay ahora? Muy bien. ¿Qué ordenáis, señor? Pronto tendré que cazar. Ese era mi plan. ¿Habías pensado en eso? ¡Están atacando nuestras fuerzas! Una catedral. Y este brujo la va a palmar. Los bichos grandes nos dan dos. ¿Qué hay ahora? ¿Qué? ¡Mortal! Vamos. ¿Qué hay ahora? ¿Habías pensado en eso? Mi vida por Nerzu. Ahí va. Ok, hay otro anda. Es mejor que los esqueletos, la verdad, sinceramente. Y ahora es lo que importa. Los golen de carne, quiero probarlos. Vénganse para acá. Ah, pues no dan, no dan dos. Pensaba que sí. Sé que había un cuerpo cercano. Esto se limpia fácil y rápido. Hace daño a los edificios, entonces íbamos. Esto se limpia fácil. ¿Nos hemos quedado similares de oro? Venga para allá. Como veo que nos está atacando. Cuando alguien construye esto y el resto se construyen aquí mismo unas torrecitas por si acaso. Venga, vamos, vamos. ¿Qué hay ahora? ¿Habías pensado en eso? Había uno de estos aquí, cabrón, esperando así que vamos a atacarlo. ¿Qué hay ahora? Pronto tendré que cazar. ¿Qué hay ahora? Ese era mi plan. Qué portal. Muy bien. Vista es tuya. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera que nos follemos todo eso, madre mía. Pero es que mira eso. Mira esto. ¿Qué? 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 Quita, quita, quita. Quita, jodido, quita. Esto no va a ser un solo episodio, joder. Están atacando a nuestras fuertes. Que va, que va. Oye, puto jodijo de mierda. ¿Te quieres modir? Por ponerte en medio, cabrón. Tú decidiste tu muerte, no yo. Mi vida por Nerthul. Aquí, esperen. Tú que me vienen los obros, ¡corre! Hostia, los golem. Los golem de carne, madre mía. Y tiene traño caos. Onda expansiva. Golpe A. Pie endurecida. Pie resistente. Y nube, enfermiza. Tengo que hacerme... Un ejército de estos. Venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Mortal? Vamos a quimar a Dulcani. Junto a tu legión de zombies. Está curioso, está curioso la cosa. Pero será difícil limpiar esto. Que se ha plagatado. Que se ha plagatado. Uh, ataque, ataque rápido. Vale, vale, vale. Vale, eso no. No sé qué hacer para regenerarte y... Ustedes dos vais aquí a molestar. Que es inmortal. Es un blood bono. Suena a la gatedra de ellos mismos, tampoco siendo carne. Así mejor. Y nada, vamos a guardar, porque creo que lo voy a dejar aquí, ya que va a ser un episodio más largo de lo que yo esperaba. Sin mas espero que os haya gustado y si es asi darle un me gusta, comentar que os ha parecido, si queréis suscribiros para mas episodios de esta campaña, para mas campañas de Warcraft 3 y nada muchas gracias a todos y adios.